Buenos días muchachos Buenos días, ¿me confirman si me están escuchando? Si no me escuchan, por favor Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, Marco Catherine, buenos días Bueno muchachos, vamos entonces a dar inicio a la sesión el día de hoy Entonces, vamos a empezar con el llamado a lista de los estudiantes que aparecen registrados acá en la plataforma ¿Listo? Ya saben que me contestan con la palabra presente Entonces, David Bermúdez Villarreal se encuentra Rafael David Bermúdez Villarreal está presente ¿Listo? Gabriel Santiago Lugo Muy bien, Caterin Dayana Riveros Presente Muy bien, Caterin David Eduardo Rocha David Eduardo Rocha no está presente Michael Santiago Velázquez Presente, profe Ok, muy bien Entonces, bueno, aunque aquí me parece presente Gabriel Santiago, parece que no está presente porque no contesté y no ha dicho nada Me parece Diego Cuillos Presente Pues, me apareces acá en la reunión de mí, pero no me apareces en lo que es la plataforma, Diego Y en el momento de ingresarme, tú ingresaste al parecer con un correo diferente al correo institucional Sí, lo que pasa es que a mí no me han solucionado el tema del correo institucional, ni lo del tema de la homologación, ni nada de eso todavía Bueno, Diego, entonces tenemos que dejar claridad, en el momento, tú ya hablaste con el programa Sí, ya, y yo habló con mi encargado de cultura, le escribo y le marco, pero él no contesta ni nada, entonces pues no sé con quién más hablar Bueno, ¿tú ya tienes FM3 o no tú tienes todavía el FM3? No, señor Bueno, entonces mientras solucionas ese inconveniente, pues yo te puedo dejar asistir a las sesiones Sí, pero debes tener presente que para poder, bueno, llamarlo así, sean verídicas o factibles las sesiones Tienes que tener una evidencia, en este caso podría ser el FM3 o que está en proceso y demás Para que no hayan inconvenientes en un futuro, de que estés presentando las sesiones y que no estés inscrito No se te pueda subir las notas ni nada por el estilo ¿Listo, Diego? Vale, y entonces con quién me puedo comunicar No sé si tú ya enviaste el correo correspondiente al programa de cultura física Sí, ya he enviado correos, le he marcado al número que me enviaron, he escrito por WhatsApp y en ninguna me dan respuesta ¿En el programa no te han dado respuesta? No, no, señor, no me han dicho nada Es el correo que tienes, por favor, escríbemelo acá en el chat Buenos días Confírmame Buenos días, Gabriel Perfecto, qué pena Ya lo había llamado a lista y todo Sí, sí, escuché que estaba arriba, aquí me pide un favor Listo, no hay problema Diego, por favor, confirmame acá en el chat cuál es el correo que tienes en el momento del programa Listo, perfecto Bueno, tal cual ese sería el correo Entonces me mencionas que, bueno, eres homologante Sí, pero cómo iría tu proceso de matriculación Tú ya hiciste el pago de la matrícula, no has hecho el pago de la matrícula No, yo ya hice el pago, yo ya hice todo Estoy esperando, es nomás el tema de la respuesta de homologación Y el correo institucional Que no me han dado respuesta a eso Pero yo ya pagué y todo Listo, perfecto Entonces, bueno, referente, si ya hiciste el pago y demás Entonces, por el momento, tú le enviaste al programa de cultura Y al certificado de que habías pagado y todo, el recibo Sí, sí, ellos me pidieron el recibo y yo lo envié Eso lo envié Démosle tiempo que lo deben estar ahorita Bueno, llamémoslo así como socializando o formalizando, ¿listo? Entonces, bueno, no hay inconveniente que así estén las sesiones Pero apenas tengamos ya lo que es el FM3 Por favor, presentarlo, ¿perfecto? Listo, vale, sí señor Ok Entonces veo que acaba de ingresar también David Eduardo Rocha David, ya lo había llamado a lista Qué pena, profesor Buenos días Yo sí aparezco en la planilla Yo no pude presentarme la semana pasada, en la anterior clase Porque no me habían generado la universidad el recibo de pago Y pues no había podido pagar la matrícula Y por ende no había podido inscribir aún materias Entonces, por ese motivo no pude asistir la semana, la clase anterior Ok, perfecto David, no hay ningún inconveniente ¿Listo? Entonces, por favor, para que tanto David como Diego Se pongan al tanto de lo que nosotros Bueno, la semana pasada prácticamente pues Ustedes tienen conocimiento que era una semana de De bienvenida, de introducción Hicimos una presentación de lo que fue El plan de la asignatura, al DEA En diseño de experiencias de aprendizaje Y una actividad sencilla en la plataforma La cual era respectiva a una presentación de ustedes ¿Sí? También ustedes en la plataforma ya tienen conocimiento De que cada una de las sesiones Como lo están viendo en esa sesión Es grabada ¿Sí? Y se sube un video al canal de YouTube Correspondiente al programa Para que ustedes puedan visualizar la sesión ¿Sí? En dado caso no pueden asistir ¿Sí? Esa la encuentran en cada una de las semanas En cada una de las semanas correspondientes Quieren vengan y les Bueno, les voy a compartir aquí rápidamente la pantalla Y les muestro La simplificación Y esto igual me les comparto Para que se familiaricen con la plataforma Voy a mostrar aquí como En el son de estudiantes Ahí ya están visualizando mi pantalla ¿Me confirma, por favor? Gracias Gracias Listo Entonces Bueno Esta es la asignatura Atletismo Esto es lo que ustedes pueden visualizar en La plataforma Este es el link de acceso Con el cual ustedes siempre van a ingresar A esta sesión predeterminada Listo Y aquí tenemos lo que es la semana 1 Que fue lo que hicimos la semana pasada ¿Sí? Entonces Bueno, esto era correspondiente a lo que es el acta de inicio Ustedes pueden encontrar acá Tanto el acta de inicio Como el diseño de experiencias de aprendizaje En el acta de inicio Pues pueden encontrar Los acuerdos que se realizaron la semana pasada Referente al mismo Y aquí En el enlace de grabación Si yo le doy clic Ya me va a enviar directamente Al video correspondiente De la sesión ¿Listo? Ahí ustedes pueden ver Está acá el video correspondiente ¿Bien? Si yo lo adelanto de pronto un poco Para que vean Aquí cuando se hizo la explicación y demás Entonces para que tengan una idea más específica De Cómo está funcionando ahorita Pues esta metodología, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver Esta fue la exposición de lo que fue el DEA Y demás Entonces si ustedes en dado caso No pueden asistir a una sesión De forma sincrónica O ingresaron tarde o algo así por el estilo Ya saben que en cada una de las semanas Van a tener acceso A lo que es el video correspondiente Como lo que se está haciendo El día de hoy Que ya se está haciendo la grabación ¿Listo? Entonces Bueno Con lo que Fue Gabriel, Michael y Katerin Nos conocimos ya la semana pasada Ellos hicieron una presentación De cada uno de ellos Igualmente a la plataforma Subieron su presentación correspondiente Entonces Hoy nos compete conocer un poco A lo que son nuestros nuevos integrantes Que serían en este caso David Y Diego ¿Listo? Entonces les voy a solicitar Bueno Vamos primeramente con Diego Y después vamos con David Que Realicen una breve presentación De ustedes ¿Sí? En ese momento pues Activen la cámara Y En esa presentación Pues Nos comparten Quienes son Si practican o no Algún deporte Si tienen conocimientos relacionados Con lo que es el atletismo Y Cuáles son las expectativas Que Tienen de la clase ¿Listo? Entonces vamos con Diego Por favor Diego Si eres tan amable Activar la cámara Y hacer una breve presentación Profe Qué pena Antes de que Comenzé a hablar Diego Es que En la plataforma En la primera semana Había algo Muy A la siguiente Se está diciendo Eso también Como un Una tarea Y una bien Una presentación Exacto Una actividad Una actividad Correspondiente A la bienvenida Que Ustedes tienen que Realizar una presentación ¿Listo? Ah, exacto ¿Sí? Cuénteme La subo ¿La puedo subir hoy, profe? Yo te la habilito Para que la suba El día de hoy ¿Listo? Sí, por favor Gracias No hay ningún inconveniente ¿Listo? Igualmente Bueno Con Diego Que en el momento No tiene acceso A la plataforma Las actividades Sería que me las enviara En el correo ¿Listo? Y ahorita Le facilito Lo que es mi correo Entonces Bueno Empecemos Porfa Con la presentación De Diego Diego Si eres tan amable De activar la cámara Dos veces Que en el momento No puedo activarla ¿Y eso por qué, Diego? Es que Voy para el trabajo Eso bien Bueno Entonces haga Una breve presentación Suya Por favor Y nos indica De una vez En qué está trabajando Y todo ¿Listo? Adelante Diego Por favor Diego Alejandro Cubillos Tengo 22 años Estaba en la Universidad Santo Tomás Y ya estaba Cuarto semestre Yo trabajo Dando clases Personalizadas Y también Vendiendo ropa Para mujer En el centro No practico Ningún deporte Y ya ¿Tú has tenido Relación anteriormente Con lo que es El atletismo? ¿Tienes conocimientos Previos del atletismo? ¿De pronto En la Universidad Santo Tomás Viste algo Relacionado Con el mismo? No No alcancé A llegar A ir Atletismo Como tal En la carrera Ok Perfecto Entonces mencionas Que hiciste Hasta cuarto semestre En la Universidad Santo Tomás Y pasaste ahora Acá en la ENCA Homologando ¿Perfecto? Sí señor Sí señor ¿Listo? Y eres ya Entrenador personalizado Sí, sí señor Ok Muy bien Diego Entonces Bienvenido a la asignatura Muchas gracias De total agrado tuyo ¿Listo? Vale Gracias Bueno Vamos ahora entonces Con David Rocha Entonces David Por favor Si eres tan amable Activar lo que es la cámara ¿Listo profe? Listo Ya lo logro visualizar No sé si el resto de compañeros Ya lo logren visualizar Sí señor Listo Gracias Gracias Adelante David Por favor Bueno Mi nombre es David Eduardo Rocha Martínez Vengo de la universidad Más que todo Más que todo Acterofilia En el gimnasio Y ciclismo de ruta Con relación al atletismo Y pues a la materia No tengo mucho conocimiento La verdad Poco practico Pues algo que tenga que relacionarse Ni siquiera hago Hago cardio En el gimnasio Entonces Pues estoy como Muy a la expectativa De todo lo que pueda entrar En conocimiento Sobre Sobre el tema En el momento Solamente Estudio Y Y En vacaciones Ahorita por la pandemia Si trabajé en un gimnasio Pero En ese momento Solo estoy estudiando Ok David Perfecto Bienvenido Entonces mencionaste Que fuiste el letra De alto rendimiento Pero específicamente ¿En qué modalidad? Porque mencionaste Tres deportes ¿No? Natación Fútbol Y ciclismo Estuve en la fundación Esteban Chávez Tres años De ciclismo de ruta Bueno Ahí Que era de alto rendimiento Entrenaba todos los días Bueno El lunes a sábado Los sábados Hacíamos carrera Eso fue como Desde los 13 Hasta los 15 16 años Y Bueno A lo largo de mi vida He hecho muchos deportes Natación También estoy en la En el complejo acuático Y después Alcancé a entrar A la liga Bogotá Natación Pero Me parecía Ya muy O sea Muy denso Muy Desgastante Para mí El hecho De que yo estudiaba Pues me daban Como algunas ventajas Y eso Pero Me tocaba Pues entrenar Ciclismo Todos los días Madrugado Yo estudiaba Yo estudiaba Virtualmente Y también En las tardes Me tocaba Las clases De De natación Entonces Estuve ahí como Alrededor de 6 8 meses Y ya Pues no No me dio el cuerpo Y Dejé entrenar Y pues también En ese momento Tenía un peso Pues muy inferior Al que tengo ahorita Y Y quería como Cambiar mi estructura corporal Entonces pues decidí Como Mermarle a A los deportes O al A esos deportes De Que son más Anaeróbicos Y Y empezar a Pues A construir un poco Más de masa muscular Y Y ya No Ok Perfecto Claro La composición Morfólogica Tuya Y a ver si Es diferente Porque trabajaba Ciclismo de ruta ¿No? Sí Un deporte Que es netamente De resistencia Yo pesaba Cuando entré A ciclismo Yo mido Uno Sesenta y nueve Entonces eso aparece En la cédula Y pesaba Cincuenta y dos Cincuenta y un kilos Alrededor de ese Cincuenta y dos Cincuenta y uno Siempre Cuando practicaba Ciclismo de ruta Y ahorita Estoy pesando Setenta y cinco Entonces Se ha aumentado Pues igual Ahorita Cuando salgo A aumentar Ciclismo También noto Mucho la diferencia Claro Ya la resistencia Era la misma Ya es totalmente Diferente Sí Bueno David Perfecto Bienvenido Entonces me dirás También que en Esmologante De la Universidad Santo Tomás ¿Esto? Sí pero Por lo general En esa universidad Se veía Es como No sé si sea Al contrario Que en esta Pero allá Primero se ven Como las materias Más Por lo general Bóricas Y ya en Quintos Esto Se empiezan a ver Como prácticas Más materias Prácticas Bueno Aquí en la Universidad Sí durante Toda la carrera Vas a ver Asignaturas Que van a ser Teórico Prácticas Sí Ya que los Primeros semestres Pues vamos a ver Van a ver Asignaturas Los diferentes Deportes Y bueno Durante toda La carrera Ustedes ven Asignaturas Teórico Prácticas Y hay unas Que son También netamente Prácticas Entonces David También Bienvenido A la asignatura Espero que sea También de tu Total agrado ¿Listo? Gracias Profesor Bueno Muchachos Ayer me comuniqué De forma rápida Con Con Michael Ah bueno Para tanto David Como Diego Sí Les comento Lo que es Michael Velázquez Es el monitor De la asignatura ¿Sí? No sé si ustedes Ya hicieron un grupo En whatsapp Michael ¿Me confirmas Por favor? Sí Profe Pues ya tenemos Un grupo en whatsapp Pero pues Creo que ellos Dos no están Listo Entonces Para ello Por favor Tanto David Como Diego Aquí en el chat Coloquen su número Celular Para que Michael Los pueda agregar En el grupo En whatsapp ¿Listo? Entonces Para que Haya comunicación Por medio Del ¿Sí? Entonces ahí Ya estoy viendo Que están colocando Los números celulares Entonces Michael Por favor Para que me hagas El favor Y los agregues En el grupo En whatsapp ¿No? Entonces les venía Comentando Que el día de ayer Estudio Hablé Rápidamente Con Michael Porque ya Hoy se está Enviando Lo que es la solicitud A la Liga de Atletismo De Bogotá Para poder empezar A hacer las prácticas ¿Sí? Las prácticas Esperamos Hacerlas O empezarlas Ya lo que es El segundo corte Como yo les había Mencionado Lo que era La sesión De la clase pasada ¿Sí? Entonces pues El objetivo Es que Las prácticas Como tal Nos queden En este horario Estipulado ¿Sí? Lo que es El horario Bueno Allí Lo más probable Es que nos den Dos horas Para hacer las prácticas Entonces Podríamos tenerla En un horario De 9 a 11 O de 11 a 1 Eso ya dependiendo La disponibilidad Que tenga La Liga de Atletismo Para que nos preste Lo que es La pista atlética Y demás ¿Sí? Entonces esperar a ver La respuesta ya De la Liga Pero entonces Como les estaba comentando Ya el día De hoy Se envía la carta neta Para hacer el convenio ¿Listo? Entonces en el momento En el que empecemos Las prácticas Pues se les da Conocimiento Del mismo Para Ya Hacer la práctica neta ¿Sí? Pues ayer les estaba Comentando Michael De pronto que me diera Horarios Porque hay otro Grupo de atletismo Pero en el cual Solo hay Un estudiante Que bueno No es atletismo Como tal Sino Es deportes individuales Y el objetivo Es que Pues hicieran Las prácticas Conjuntas Pero Parece que El otro estudiante Tiene como que En este horario Ocupado ¿Listo? Entonces Bueno muchachos Un breve Recorderis De lo que hicimos La sesión Pasada Como les mencionaba El acta de inicio El conocimiento Del día De la asignatura Ahí dimos unos parámetros Para empezar Lo que es La asignatura Como tal ¿Sí? Y recuerdo Que cada uno De ustedes Tanto Gabriel Caterin Como Michael Investigaron brevemente Un atleta De una modalidad En específica ¿No? Tanto por el área Femenina Como el área Masculina ¿Entonces recuerdan Que atletas Fueron los que Ustedes mencionaron O O no me digan Que ya se les olvidó Sí Yo sí me acuerdo ¿Tú cuáles mencionaste? ¿Qué modalidad Tenías Caterin? Eh 200 metros 200 metros Planos ¿No? Sí señor Y en el hombre Era Isain Bolt Y la mujer Era Florence Florence Griffin Creo que lo llamabas Sí Exactamente Ya recuerdo Los 200 metros Planos Ok Gabriel y Michael ¿Recuerdan Qué modalidad Tenían Y qué atleta? Profe La verdad Es que no No me diga Michael Que Solo 8 días Y ya se le olvidó El atleta Profe Pues me acuerdo Que era una Creo que sueca O algo así De un nombre ¿Recuerda La modalidad? ¿Qué modalidad Era 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 de salto Era algo con salto Eh Joder pucha Se me pasa Ahorita se me está pasando El nombre Profe Eh Ay No estoy mal Era de salto Con pérdiga ¿No? No No señor No era salto Con pérdiga Bueno Bueno Entonces Me equivoqué Bueno Ya miramos Y Gabriel ¿Sí recuerda Qué modalidad Tenía Y cuáles Eran Los atletas? Profe Estoy mal Estoy mal Usted Ingreso Ingreso a la Plataforma Entonces Para que presentes Esa primera Actividad Ya ahorita Más tarde La habilito Para que la puedas Presentar Y Se vaya relacionando Con lo que es La plataforma Sí Igualmente Ya El día De Esta semana Ustedes ya pueden Encontrar la actividad Correspondiente Para la misma ¿No? No sé si alguno De ustedes Ya ingresó A la plataforma Y vio la actividad De esta semana Los documentos Que se tienen También para la misma Y demás Ninguno Bueno Una línea de tiempo Exactamente Hoy vamos a ver Un poco Lo correspondiente Con lo que es La historia Del atletismo ¿Sí? Mirar cuáles son Sus orígenes Cuál ha sido Su evolución Y pues El objetivo Es que ustedes Realicen Una línea de tiempo De la misma Mencionando Los aspectos Más significativos Y correspondientes A la historia Del atletismo Tanto a nivel Internacional Como a nivel Nacional ¿Sí? Aparte de ello Pues vamos a ver Un poco Lo que convierte A lo que es La técnica No específicamente La técnica Del atletismo Sino la técnica De carácter deportiva ¿Sí? Cuál es su importancia Y cuál ha sido De pronto Un poco Esa evolución Histórica Entonces Diego Por favor Para que te vayas Poniendo al tanto Ya sabes que Las actividades En el momento Me las envías Al correo ¿Listo? Siendo específico En la mención Profesor Entonces No sé si O sea Si sea su misma Materia Aunque acá Parece que Es el jueves De 9 a 1 Pero no sé O sea pues es que Como dice Al final Atletismo Y también Me aparece su materia Que dice Atletismo Nada más Bueno Entonces aquí Estoy Verificando Y efectivamente En la plataforma De deportes De tiempo Y marca Atletismo Me aparece Registrado ¿Listo? Ah ok Entonces Bueno O sea son dos Materias diferentes No En este caso Pues lo que pasa Es que una Es del pénsul Antiguo Que sería La de deportes De tiempo Y marca Y Atletismo Es del pénsul Nuevo Del plan de estudios Nuevos De De la carrera ¿Listo? Que fue el que se empezó A implementar Desde el año pasado Una vez allá Se hizo de la base Pero entonces Igualmente Voy a Comunicarlo Con el director ¿Sí? Para mirar A ver De pronto Que sucede ahí Igual pues es Prácticamente La misma asignatura Se ven las mismas Temáticas Y todo Pero lo que digo La diferencia Es el Plan de estudios ¿Listo? Ok Pero o sea Pues sí Comunicarle eso Porque O sea No sé si tenga que Las dos materias O no sé O sea Pues Si sean dos Yo ahí comunico Y esperar Igual 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 Creo que a todos Nos aparece Como esa segunda Materia Pero Aparecen Sí señor También nos aparece Lo de deportes De tiempo y marca Entre paréntesis Atletismo Pero pues nosotros Estamos manejando Solo el que dice Atletismo El De tiempo y marca No lo estamos Utilizando para nada Exacto Sí porque ustedes Me aparecen acá Lo que es Caterin Michael y Gabriel Me aparecen aquí También en En la plataforma Como inscritos Sí Pero ustedes Si oficialmente Están con el plan De estudios nuevos ¿No? Tienen el FM3 Únicamente Tienen Sí señor En el FM3 Nada más Atletismo Sí Sí No habría inconveniente Igualmente yo paso El comunicado Al programa Bueno muchachos Entonces volviendo Con la temática Como les mencionaba Pues vamos a hacer Un poco de énfasis En lo que es La historia Del atletismo ¿Listo? Entonces Primeramente Pues quisiera Conocer O saber Preguntarles A ustedes Si tienen Algún conocimiento Sobre El atletismo De donde nació ¿Cuál es Son sus orígenes? ¿Listo? Vamos a hacer Una cosita aquí De forma sencilla Y rápida Cada uno En su computador Va a buscar Lo que es La etimología De la palabra Atletismo ¿Listo? Y me van a mencionar Que A qué hace referencia Esa palabra Atletismo Busquen lo que es La etimología Por favor Hagámoslo ahí De forma breve Y me mencionan A qué hace referencia La palabra Atletismo ¿Cuál es la etimología De la palabra? Listo Gabriel ¿Qué nos puedes mencionar Referente a la palabra Atletismo? Pues dice aquí Atletismo Que proviene La palabra griega Griega Atletes Que se define Como aquella persona Que compite En una prueba Determinada Por un premio Exacto Relacionada Relacionada Con el vocablo Aleto De Que pues Una palabra griega Que es sinónimo De la palabra Esfuerzo Exactamente Si nosotros Empezamos a Ver Ahí lo que es El atletismo Nada más Empezando con la etimología De la palabra Como lo estaba mencionando Gabriel Ahí empezamos Y Mencionamos que Se deriva De lo que es La palabra Atletes Si Bueno No sé si ahí Está bien mencionado Porque como es Un vocablo griego Que como lo mencionaba Gabriel A qué hacía referencia A aquella persona Que Compite Por un premio Exactamente Y Por eso es que Ustedes De pronto En muchas ocasiones Independiente Del deporte Que ustedes Practiquen Se les pueden Conocer como Atletas Si sea Gimnasta Sea Futbolista En muchas ocasiones Se les conoce Como atletas Por eso mismo Porque En el deporte De carácter Competitivo Ya estamos Compitiendo Por un premio ¿No? Y También Como mencionaba El compañero Vienen también De lo que es La palabra Letos Que ahí ya Menciona lo que es Esfuerzo ¿No? Que es lo que ustedes O lo generalmente Realizan en el momento Que están haciendo Un entrenamiento ¿Sí? Entonces Para que lo vayamos Teniendo en cuenta Y viene Y viene Desde lo que es La antigua Grecia Viene Desde Grecia Entonces cuando nosotros Vamos a empezar a hablar De Lo relacionado Con la historia Del atletismo Nosotros Primeramente Bueno No sé si en este momento Ustedes tienen De pronto La posibilidad De Abrir El documento Que yo les compartí En la plataforma Aquí se los Se los muestro Igualmente Acá En mi computador Ahí ya lo están Observando Sí Exacto Entonces Recuerdan Que les mencionaba Yo la sesión pasada Cuáles eran Las tres habilidades Básicas Que se ven En el atletismo Y por eso Es que Se considera Como el deporte Base Y fundamental El correr Saltar Y Y Me acuerdo De esos dos Lanzamiento Lo que es Correr Saltar Y lanzar ¿Sí? Que son esas Tres actividades Que han estado Implícitas también Desde el nacimiento Del hombre Entonces Tener en cuenta Que se menciona Que el atletismo O esas tres actividades Como les venía diciendo Han estado Implícitas Desde que El hombre Nació Desde la aparición Del hombre ¿Sí? Nada más Cuando nosotros Empezamos a hablar De lo que era Bueno La época antigua Ahí nosotros Ya empezamos a ver Que El hombre Utilizaba Estas tres habilidades Las habilidades que les estoy Señalando aquí Para el hecho de Sobrevivir Y subsistir ¿Sí? Aquí En el momento Bueno En lo que era El hombre primitivo Nosotros teníamos Relacionados Los lanzamientos Con Lo que era La casa ¿Sí? El hombre Empezó A utilizar Ese tipo de habilidades Para subsistir Nada más Lo que es el lanzamiento Se relaciona netamente Con lo que es la casa Vengan y les muestro aquí Una imagen Sencilla Si ustedes pueden ver Aquí hago correlación A lo que es El lanzamiento De jabalina ¿Sí? Miren aquí Esta imagen Aquí hay un atleta De carácter profesional Lanzando la jabalina Y aquí Podemos mostrar Un hombre De carácter primitivo Vengan y les muestro Más Bien esta imagen ¿Sí? Utilizando Una serie De herramientas Para cazar a su presa Y poder subsistir ¿Sí? Y en este caso Aquí ya empezamos A ver una correlación Neta De Lo que es El atletismo Se deriva De esas principales Funciones ¿Sí? Nosotros también Podemos correlacionar Lo que es la carrera En el momento En el que ellos Realizaban la casa ¿No? ¿Cómo ustedes Podrían ver Más correlacionado Con el hombre Primitivo O el nacimiento Del hombre Esas tres funciones Que les acabo De mencionar ¿Sí? Los saltos ¿Cómo los podrían Ustedes Ver involucrados La carrera ¿Cómo la podrían Ver involucradas En ese primer aspecto De carácter primitivo? Pues Digamos A la hora De De La casa Pues El estar persiguiendo A El estar persiguiendo A A las presas ¿Sí? Digamos A A los animales Y eso También El Huir Digamos De No sé De otras tribus O cosas así Digamos que ahí Se podría como ver Involucrado Lo de estar corriendo Y lo de El lanzamiento Y eso En lo de saltar No sé También de pronto Se podría estar viendo En En el hecho Del escape O algo así Exactamente Ya solo Por el hecho De escapar ¿Sí? Para Subsistir Ahí nosotros Tenemos que implementar Lo que es la carrera Y Muy probablemente Los saltos Recuerden que Pues en la época Primitiva Pues No habían Estas edificaciones Que se tienen Ahorita Sino Bueno Llamemos lo que sea En desiertos O bueno Otro tipo de De panorámica En donde Había que Correr Saltar Para poder subsistir De pronto Nosotros lo podemos ver En diferentes películas Ese tipo de acciones ¿No? Y ahí nosotros Ya tenemos Una Correlación neta Entre lo que es El atletismo Y El hombre primitivo ¿Sí? Como les venía mencionando Pues El atletismo Se considera Nació Netamente Con la humanidad ¿Ok? Entonces esos son Los primeros indicios Que se tienen Correspondientes A la historia Del atletismo ¿Sí? O lo que se relaciona Directamente Con la historia Del atletismo Ya cuando nosotros Empezamos a abarcar Más adelante La historia Del atletismo Mencionamos que Bueno Hay tres Civilizaciones Fundamentales En lo que es La historia Del deporte Y Que estaría Netamente Correlacionados A la historia Del atletismo ¿Tienen conocimiento Cuáles son Esas tres Civilizaciones? Ya mencionamos Una Que es De donde viene La palabra Atletismo ¿Que cuál era? La griega Exactamente La griega ¿No? Y Nos faltarían En este caso Dos civilizaciones ¿Cuáles consideran Ustedes Que podrían ser En sus conocimientos Que tienen Relativo A la historia? De pronto Como la romana Y la latina La romana Está implícita ¿Sí? Cuando haces Referencia A latina Estás haciendo Referencia A los latinoamericanos Pues al idioma A latín Sí Como tal ¿Listo? Al latín Que estaría Cuando nosotros Hablamos de latín Estaría Implícitamente Relacionado Con lo que es La antigua Roma ¿Listo? Entonces tenemos Lo que es La civilización griega La civilización romana Y por último Tendríamos La civilización egipcia ¿Sí? Entonces ¿Qué vamos a tener en cuenta? Cuando nosotros Empezamos a hablar De atletismo Nosotros empezamos a ver Que la primera civilización Involucrada con el atletismo Fue la civilización egipcia Que como se los comparto Aquí en el documento ¿M? Se tienen Bueno No se tienen Evidencias netas De que hayan realizado Unas pruebas ¿Sí? Como tal Relacionadas con el atletismo Profe ¿Qué pasa? Cuénteme ¿Quién va a hablar? Michael Lo que sucede Es que se le está Como entrecortando Profe No lo logro escuchar bien Bueno De resto de compañeros ¿Me logran escuchar bien? Sí, señor Sí, señor Gabriel David Diego ¿Me logran escuchar bien? Por favor Sí, señor ¿Listo? ¿De pronto Michael ¿Ya me escuchas mejor? Sí, profe Ya Ya lo escucho bien Ok Perfecto Listo Entonces Como les venía comentando Se tiene indicios De la primera El primer El primer hallazgo relacionado Con el atletismo Es sobre la Civilización egipcia ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Hablamos de Civilización egipcia Nosotros Hacemos más énfasis En que Bueno Como les estaba mencionando Que no se tiene Una competencia En específica Sino Encontramos algo Que son Estos Bajorrelieves ¿Sí? Que vengan a ver Si les muestro aquí Una imagen referente A ella Que son prácticamente Evidencias Talladas Que es como Ustedes lo pueden Encontrar acá En donde Bueno De pronto ustedes Han visto en la Comunidad de Hitcha Pues que Este tipo De bajorrelieves Son muy famosos ¿Sí? Porque pues muestran Gran parte De la historia De los mismos Y esos son Los primeros hallazgos Que se tienen Netamente De lo que es El atletismo ¿Sí? Entonces Correspondiente A Lo que es La Cultura egipcia ¿Sí? Que los podemos ver En estos aspectos No sé si de pronto También En alguna Bueno Yo veo esto Y me acuerdo De Algunas películas Infantiles En donde Muestran Digamos Este tipo De dibujos ¿Sí? Aquí podemos Encontrar Lo que son Los bajorrelieves Correspondientes A los atletas Pero Esa es la Única evidencia Neta Que se tiene Por parte Del antiguo Egipto Referencia A lo que es El Atletismo Si nosotros Podemos ver Aquí Digamos Estos bajorrelieves Nosotros podemos Encontrar Ya Lo que son Bueno Esto lo podríamos Correlacionar Bien sea Con las carreras O los saltos ¿No? ¿Sí? Digamos Aquí Se puede Ver Bueno Este no sería Tan específicamente ¿Sí? Aquí Podríamos ver Digamos Este bajo Relieve En donde Ya podríamos Correlacionarlo Un poco Con lo que es Correspondiente A los relevos Entonces El primer Hallazgo Que nosotros Tenemos Del atletismo Aparte De lo que Les mencioné Con la Prehistoria ¿Sí? Ahí Tenemos Esa primera La época ¿No? La época De carácter Antigua En donde Tenemos Esta primera Civilización Mencionamos Que esos Primeros Hallazgos Que se tienen Son aproximadamente 3500 años Antes de Cristo Ya pasamos Posterior a estos Hallazgos A La Civilización Que considero Pues fue la que Le dio el fundamento Neto Al atletismo ¿Sí? Que fue con la primera Que nosotros Empezamos ahorita Que en este caso Sería la civilización De carácter griega ¿Sí? Entonces Ustedes Tienen Conocimiento De Que en Grecia Fue donde Se originaron Los Juegos Olímpicos ¿Tienen conocimiento De ello? Sí, yo se había Escuchado ¿Listo? Entonces Para que vayan Teniendo una idea Ahí en Grecia Pues nosotros En el ámbito Del deporte Le debemos Muchísimo A lo que es Esa Civilización Griega ¿Sí? Ya que En Grecia Pues Se empezó Con algo Que se conocía Como la Paideia Griega ¿Tienen conocimiento O han escuchado Anteriormente Esa palabra Paideia No, profe Nunca ¿Listo? Es una palabra De carácter Nueva Bueno Para ustedes En este momento Pues para que La vayan conociendo Vengan y se la escupio Acá Entonces Porfa Para que Busquen en este momento ¿Qué es la Paideia Griega Y me lo hagan Saber O lo compartan Con sus compañeros ¿Listo? Y ahí nosotros Empezamos O ahí ustedes Empiezan a ver ¿Por qué le debemos O qué es lo que Le debemos nosotros A la civilización Griega Referente a El área que nosotros Estamos manejando Que es el deporte Entonces Porfa Busquen ahí Rápidamente Lo que es la Paideia Griega Y la comparten Profe Pues digamos Aquí Me dice Que la Paideia Era Para los antiguos Griegos Como el proceso De crianza De los niños Algo así como Ser educador No sé Se entendía Como la Transmisión De valores Y saberes Técnicos Inertes A la sociedad Se centraba En los elementos De la formación Que harían Del individuo Una persona Apta Para ejercer Sus deberes Cívicos Ok Ahí empezamos A ver Que era un proceso Educativo ¿No? Pero ¿Por qué Lo traería yo Aquí a correlación La Paideia Griega? ¿Qué más Encontraron Referente a eso Para complementar Lo que acabó De mencionar Maico Ahí ya hablamos Que era un proceso Educativo ¿Qué más Encontraron El resto Compañeros Para complementar Lo que menciono Maico Bueno Dice Que El lugar El lugar Del concepto De Paideia Fue ocupado En Roma Por los Humanitas Que en textos De Cicerón Significa Claramente Cultura Educación Y Pedagogía Propiedad Del Hombre Libre Y la actual Y a la cual Están relacionadas Todas las disciplinas Humanitas Llegó a indicar El desarrollo De las cualidades Que hacen al hombre Un ser Verdaderamente humano Que lo enriquecen Con una cultura Y referencia Del bárbaro Este concepto Implicaba por tanto La construcción Del hombre civil Que vive Y opera En la sociedad Humana Y de ahí Proviene la Designación De humanidades Para los estudios Vinculados a la cultura Y al movimiento Ideológico Filosófico Pedagógico Y cultural Conocido como El humanismo Ok Muy bien Entonces digamos Que ahí estaríamos Entrando a correlación A lo mismo Que estaba mencionando Ahorita Michael ¿No? Bueno entonces Para que ustedes tengan Una idea Más específica De lo que les acabo De mencionar ¿Sí? No sé si de pronto Caterin, Gabriel o Diego ¿Encontraron algo Para complementar Lo que acabaron De mencionar David y Michael ¿Sí? Y que compete Al área del deporte Referente a lo que Es la Paideia ¿Encontraron algo Que pueda complementar Aquello? No profe Yo encontré Lo mismo que Michael Listo Perfecto Pero pues Lo único Digamos que tengo Tengo entendido Ya como no sé Conocimiento general mío No sé si haga parte De la Paideia O no Es que pues En Grecia Se ocupaba mucho Lo que era Digamos la gimnasia Y pues me imagino Que en este método Digamos educativo O algo así Pues debieron también Haber implementado Gimnasia Aparte pues De filosofía Matemáticas Y todo eso Entonces digamos Que lo que respecta Al deporte Digamos que preparaban A las personas Con gimnasia Para el cuidado Del cuerpo Y todo eso Supongo yo Perfecto Digamos que el aporte Que estás mencionando Estaría correlacionado Con lo que estamos hablando ¿Listo? Pero entonces hay que tener En cuenta primero Que cuando ahí nosotros Hablamos de gimnasia Bueno todavía no se podría Hablar como tal De la gimnasia ¿Sí? Pero cuando nosotros Hablamos de lo que es La paideia griega Nosotros hacemos Énfasis en dos Aspectos fundamentales ¿Sí? Aquí ustedes hablaban De la educación Y formación Del individuo Cuando nosotros Hablamos de esa Educación Y formación Individuo Que tenían Los griegos Anteriormente Ellos se enfocaban En esa paideia griega ¿Por qué razón? Porque ellos Formaban a un individuo Que consideraban Fuera un individuo Perfecto En donde Lo que hacían Era formar Tanto el cuerpo Como la mente Que hubiera Una sincronicidad Entre ambos aspectos ¿Sí? Entonces Entrenaban el cuerpo Al tiempo que Entrenaban la mente Por eso Ahí nosotros Empezamos a ver A vernos involucrados ¿Sí? Si ustedes Logran ver En la antigua Grecia Ustedes pueden ver Digamos Las esculturas De los griegos Que por lo general Son hombres De carácter atléticos O que se ven Bueno Llamémoslo así Con un físico Deportivo ¿No? Y es por eso mismo Porque ellos Educaban Tanto al cuerpo Como a la mente Y esa unión Es lo que se conocía Netamente Como la paideia griega Que ya después Ustedes lo mencionaron Que era Lo que le dio Entra un poco A lo que fue El humanismo El énfasis Dentro del hombre Entonces Por ese primer aspecto Nosotros nos empezamos A ver relacionados Y ahí es donde Se empieza A ver un trabajo Neto de los griegos Hacia lo que es El deportista ¿Sí? Nosotros le debemos Muchas cosas A lo que es Esa cultura griega Empezando Por el hecho De que Ahí se empieza A tener un papel Fundamental En el deportista Y se empieza A ver al deportista Como Un Profesional Por llamarlo así ¿Sí? Ya que cuando Nosotros veíamos A los griegos Anteriormente Aquella persona Que se consideraba Se tenía un don De carácter deportivo O una habilidad En ese aspecto Únicamente La forjaban Para que Fuera Profesional En ese aspecto Bueno Si nosotros Lo correlacionamos Con El ahora ¿Sí? Y para que participaban En lo que se conocía Lo que se conocía Actualmente Como las olimpiadas ¿Sí? Ustedes tienen Conocimiento De por qué Se le conoce Con el nombre De olimpiadas A los juegos olímpicos En la actualidad Si no estoy mal Es porque Se generó En olimpia Exactamente Porque empezaron En la ciudad de olimpia Que es en la antigua Grecia ¿Sí? Entonces De allí Es donde nacen Las olimpiadas Y estos juegos Se hacían aproximadamente Pues no se tienen En ese momento Una fecha Es precisa Cada cuatro años ¿Sí? Y Las personas Que participaban En esos juegos Eran Entrenados O forjados Netamente Solo para que Participaran allí ¿Sí? Y Bueno Ya que ahorita Michael lo mencionó De aquí también Pues sale lo que es La palabra Gimnasia ¿Por qué razón? ¿Por qué? Bueno Viene del Griego también Gimnos Y es por Una nación En específica ¿Sí? Entonces Bueno Si son tan amables Y buscan ahí ¿Qué significa Gimnos O a qué hace referencia? ¿Qué encuentran Gimnasia 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 Esto que de pronto Lo pueden ver aquí En estas imágenes Significa desnudez Exactamente ¿Sí? Entonces Significa desnudez ¿Por qué razón? Porque Los atletas En la antigua Grecia Digamos Si nosotros Hacemos Correlación A esta escultura ¿Sí? Ustedes se dan cuenta Que está totalmente desnudo Practicaban el deporte Totalmente desnudos Y allí es que viene La palabra Gimnasia ¿Sí? Porque Ellos lo practicaban Desnudos Y una de las características Fundamentales Que se tenía Era que Aquella persona Que ganaba Esas Olimpiadas ¿Sí? Se le daba El honor De empezar A utilizar Lo que son Prendas de vestir ¿Sí? Esa persona Que ganaba Esas competencias Antiguas ¿Sí? Ya dejaba De estar Totalmente Desnudo Y se le daba El ámbito De vestirse No sé si ustedes De pronto tengan Conocimiento ¿Cuál era El premio Que se le daba Principalmente O inicialmente A las personas Que ganaban La competencia? Pues Se le daba De esas Planticas No me acuerdo Ahorita ¿Cómo se llaman? Las personas Les daban Como telas O cosas así Preciosas Por decirlo así Y a veces Como Beneficios De algún modo Como para su familia O O así Exacto Digamos que aquí Mencionas Que les daban telas Y mencionas Que les daban Beneficios No era como tal Que les daban Beneficios Sino que ya De esas personas Prácticamente Las estaban Contralogando Como una especie De dios ¿Sí? Y Se les daba Lo que es La rama de olivo A las personas Que ganaban Se les daba Lo que es La rama de olivo Que ahí ya tienen Una característica Especial No sé si de pronto Ustedes Lograron ver En Lo que fueron Las olimpiadas De Atenas 2004 ¿Sí? Como las olimpiadas Pues volvieron Nuevamente A Grecia Allí En el momento En el que Hacían la premiación O la medallería ¿Sí? Les volvieron A colocar Esa rama De olivo Era Con lo que Se coronaba Al campeón De esas justas ¿Sí? Vengan a ver Y colocamos Aquí ¿Sí? Sí Entonces Esta es la rama De olivo Que se le daba A los Ganadores En la antigua En lo que era La antigua Grecia ¿Sí? Y como les mencioné Pues en las olimpiadas De 2004 Cuando volvieron Allí a la antigua Grecia Se les dio Nuevamente Lo que era La rama De olivo Digamos Aquí hay una presentación O una Una escenificación Del mismo Entonces Para tener en cuenta Nosotros empezamos Aquí Ya con Más específicamente Con las pruebas De atletismo En lo que era La antigua Grecia ¿Sí? Entonces Ustedes tengan Conocimiento Cuánto Mide una pista Atlética O cuáles son Las características Que tiene una pista Atlética Cuál es la forma De la pista Atlética Que se tiene Una profenía Listo Ninguno Tiene conocimiento Pues yo busqué Profe Dice que tiene Una longitud De 400 metros En los cuales Se comienzan a medir A 30 metros Desde el borde Interior Exacto Entonces Bueno Qué pena Te interrumpo Ahí David Entonces Aquí Ya empezamos A ver Lo que era Pues La pista Atlética ¿Sí? Eso pues Gracias a lo que fue Heracles Bueno Aquí ya empezamos A abarcar un poquito Más con lo que es La La cultura Romana ¿Sí? Y Importante Mencionar La forma De la pista Atlética ¿Sí? Vengan y les muestro Acá ¿Cómo es la forma David? Según lo que tú Encontraste Enóvalo Enóvalo Exactamente Es ovalada Aquí ustedes pueden Bueno Acá les muestro La imagen ¿Sí? Ustedes pueden ver Que la pista Atlética Es ovalada ¿Sí? Y anteriormente Se conocía Como estadio A eso No se le consideraba Una pista O no se le daba El nombre De pista Atlética Sino se conocía Como estadio ¿Sí? Y ahí viene La palabra Estadio Y por eso Es que ustedes Logran ver Que los estadios Tienen esta forma En particular Que era la pista Atlética Que se ha tenido Desde un indicio Y anteriormente Pues en sus indicios Se le connota A la pista Atlética Que tenía una Medición De lo que eran 197 metros ¿Sí? Y eso se le considera A lo que fue El rey Heracles ¿Por qué razón? Porque él Hizo la medición De la Bueno De la competencia Que se daban Que en ese caso Eran las competencias De velocidad ¿Sí? En donde Él Hizo Una medición De 200 veces El tamaño De su pie Y desde ahí Empezamos a Ver Cómo se empieza A forjar Lo que era La pista Atlética Y esa era O es actualmente La Forma que tiene Una pista Atlética Como les mencionaba Pues se consideraba O se le conocía Con el nombre De estadio ¿Sí? No sé si de pronto Ustedes hayan visto Bueno Traigo a correlación Lo que son películas En alguna película Que Hay competidores Competencias Antiguas En donde únicamente Tenían Como aquí Donde les estoy Señalando Con Con el cursor ¿Sí? Como una especie De barra acá Y los atletas Lo que hacían Era competir Al lado De la barra En específicamente ¿Sí? Que ahí ya Se empieza a ver Lo que era La forma De la pista Atlética Más específicamente ¿Sí? Entonces ahí Empezamos a ver Esos aspectos De carácter Fundamental Entonces tenemos Lo que era La antigua Grecia Que como les mencioné Pues ahí es donde Se empieza a formar El atleta ¿Sí? Donde se le da Un lugar de carácter Específico Y se empiezan A realizar Diferentes pruebas Relacionadas Con el atletismo Una de ellas Que es todavía La que prevalece Actualmente Como la prueba Reina de los Juegos Olímpicos Que es la prueba De los 100 metros La prueba de velocidad ¿Sí? Entonces ahí Empezamos a ver También ustedes Como observaron En las gráficas Que les mostré Ahorita Empiezan a ver Lo que es Los lanzamientos Ahí observamos El atleta Que les mostré Que estaba totalmente De nuevo La escultura Ahí ustedes Pudieron observar Que se daba Lo que era El lanzamiento De disco ¿Sí? Entonces ahí Empezamos con lo que es Netamente La historia Del atletismo Ya pasamos Como les menciono A la civilización romana En donde Ya se daba Bueno Digamos que En la antigua Grecia Se daba Esas competencias Como les mencionaba Para forjar A que Ser ideal ¿No? Que era lo que mencionábamos De la Paideia griega Ya cuando nosotros Pasamos a la que es Roma Ya no se daban Ese tipo De competencias Tener en cuenta Que lo que es La civilización romana Estaba entrelazada Directamente Con la civilización griega Pero entonces Ahí ya no se daban Ese tipo De competencias De forma Para forjar A ese ser ideal Sino ya se daban Un tipo de competencias Un poco más De carácter Cirquense ¿Sí? Más de carácter Recreativo Para las personas De la alta sociedad ¿Sí? Aquí cuando nosotros Entramos a ver A la antigua Roma Nosotros ya no vemos Que empiezan a forjar Ese atleta O ese ser humano Para llegar Al ser ideal Sino aquí Más específicamente Se forja El atleta En dos aspectos El primero En el aspecto De El guerrero ¿Sí? Un hombre que está Netamente Relacionado Para La guerra Y el otro Que era como les estaba Mencionando a ustedes Ese Hombre Que va a entretener A las altas comunidades A las altas sociedades Que es cuando ustedes De pronto Ustedes lo han visto En En alguna ocasión Han tenido conocimiento Que ahí ya se empieza a ver Lo que son los gladiadores ¿No? ¿Sí recuerdan De pronto O han tenido connotación De lo que es un gladiador? Es como un guerrero Un luchador Exactamente Un guerrero Un luchador Yo tenía entendido Que los gladiadores Pues en En Roma Eran como Pues sí O sea Como guerreros Pero eran Como los esclavos Y luchaban Como por la libertad De poder salir De ese lugar Exacto Eran esclavos ¿Sí? Y lo que hacían Era luchar Para sobrevivir Aquella persona Que ganaba Bueno Ahí digamos Que los gladiadores Netamente Entraban A lo que era El estadio Para Matarse El que sobrevivía Era liberado Esclavo Ya no sería Más esclavo Y al igual Que como lo estábamos Viendo en la antigua Grecia Pues se le daba Como ese Son Bueno Ya no era catalogado Como un dios Pero se le daba Como ese beneficio De que ya no tenía Que hacer más El resto de su vida Sino que ya Lo único que tenía Que hacer Es dedicarse A vivir ¿Sí? Entonces ahí Nosotros ya empezamos A ver también Donde empiezan Todas esas competencias Específicamente ¿Ok? Entonces esas son Las tres civilizaciones Que nosotros tenemos Netas Cuando empezamos A hablar De lo que es La historia Del atletismo ¿Sí? Y es donde empiezan Todas esas pruebas Que nosotros conocemos En la actualidad Más específicamente Lo que son Las pruebas De Velocidad Y las pruebas De lanzamiento ¿Sí? Una vez Conocidas Esas tres civilizaciones Llegamos a lo que se conoce Como la Edad Media ¿Sí? La Edad Media Pues Tiene un Ah bueno De pronto Algo que Se me pasó Acá Era que Mencionando En los En la civilización Romana ¿Sí? Lo que eran Aquellas personas Que eran forjadas Para ser guerreros Que era el otro tipo De Atleta Que les estaba Mencionando Tenían una Característica Principal Que está Netamente Relacionada Con lo que es El atletismo Hoy en día Y era que A ellos Se les enseñaba Hacer dos lanzamientos Específicos Uno Uno Que ahorita Lo mostré En el momento Que compartí La pantalla Que era Que ellos Lanzaran La jabalina ¿Sí? O esa arma En su momento Y el otro Se les enseñaba A hacer lanzamientos Netos De piedra ¿Sí? Que en la actualidad Nosotros lo podemos Correlacionar Con lo que se conoce Como el lanzamiento De martillo Entonces ellos Eran forjados En el área Guerrera Para que hicieran Esos dos tipos De lanzamientos En los momentos Que estuvieran En la guerra Como tal Entonces Ahí para que Lo tengamos Un poco en cuenta ¿Sí? Posterior a ello Nosotros empezamos Con lo que se conoce Como la Edad Media ¿Sí? Tienen conocimiento De pronto ¿Cuál era la característica Principal de la Edad Media? Bueno Tener en cuenta Que la Edad Media Empieza con lo que es La caída Del Imperio Romano ¿Sí? Hasta ahí llegó Al Imperio Romano Y No sé si de pronto Tienen conocimiento ¿Cuál era la característica Principal de la Edad Media? Que ahí podríamos Llamar una época De oscurantismo Para lo que era El deporte Pues en la En la Edad Media Si no Recuerdo mal Eh Digamos que Como que Borraron Muchos deportes O sea Privaron Privaron a muchos deportes No se podía Eh Hacer muchas Actividades Deportivas Eh Los Juegos Olímpicos También Los cancelaron O pues Los inicios Y eso Es como Lo 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 relevante No sé Y pues El surgimiento De caballeros Y también Nuevos Nuevas Actividades Ok Perfecto Entonces Como lo está Mencionando Michael Ahí Ya no se le daba Tanto la importancia A lo que era El cuerpo Si Y por ende Se empezaron a cancelar Lo que eran Diferentes Actividades Por qué razón Porque la edad media Tiene una característica Principal De que la edad media Se considera como una edad De carácter teocentrista En donde Dios Era el centro De lo que es La tierra y el universo Si Ahí nosotros Podemos ver una diferenciación Con lo que pasaba En la Grecia antigua Cuando nosotros Hablábamos de Grecia Les comenté Sobre la Paideia En donde Había una unificada Entre lo que era El cuerpo Y la mente Bueno Llamemos mente O alma Si Para llegar a ser Perfecto Aquí únicamente En la edad media Se trabajaba Lo que era La mente Y el alma Lo que era el cuerpo Ya se quedaba Olido Ustedes recuerden Bueno Conocen lo que es El día sabático No De pronto En la antigüedad Recuerdan que es El día sabático ¿O qué sucedía Los sábados En la antigüedad? Era como Día de descanso ¿No? De Rezo a Dios Y cosas así Perfecto Un día de descanso De rezo a Dios ¿Qué mencionan El resto de compañeros? ¿Listo? Aparte de Michael Tienen conocimiento De que era El día sabático Aquí ya mencionó Michael Que era un día Dedicado Netamente a Dios Un día de descanso ¿Listo? Entonces tener en cuenta Que lo que era El día sabático Como lo estaba mencionando Michael Cada vez ese día No lo llamemos tanto Como un día de descanso Sino era un día Dedicado netamente a Dios Y una de las características Fundamentales Que tenía ese día Era que El individuo No podía Dar Bueno No sé exactamente Ahorita Los pasos Pero no podía Coloquemoslo Que no podía dar Más de 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 Veinte pasos En el día ¿Sí? Porque eso era Considerado un pecado Por eso Los sábados Netamente las personas Se la permanecían En lo que eran Sus hogares Y no podían Moverse Durante Una distancia Entonces ahí No podían realizar Ningún tipo De actividad física Ni mucho menos Prácticamente Se la pasaban Eran sentados Bueno O acostados Porque era considerado Un pecado Entonces ahí ya vemos Digamos como Ese espacio De oscurantismo Para lo que es El deporte Como tal ¿Sí? Entonces eso sucedía Durante la edad media ¿Todo por qué? Pues como les mencioné Era considerado Una edad Teocentrista Entonces ahí Como estaba Enfocado Hacia lo que es Dios ¿Sí? Ya el cuerpo Se había dejado A un lado ¿Perfecto? Entonces para que Lo tengamos ahí Un poco presente ¿Sí? Y después de eso Vino lo que se conoce Como El humanismo Que ya ustedes Estaban hablando Un poco Del mismo Se conoce Como lo que es El El humanismo Y Bueno Enfocémonos netamente En lo que es El humanismo Que ya sería Posterior a la edad media ¿Y cuál era La característica Principal del humanismo? ¿Tienen conocimiento De cuál era La característica Principal del humanismo? Pues Era como O sea Todo giraba Como en torno Al hombre Si no estoy mal Exactamente Ahí ya dejó De ser Dios El centro De todo Y Empezó El hombre A ser el centro Del todo ¿Sí? Ahí ya nos enfocamos Netamente En lo que es El hombre Entonces Ahí ya Dejábamos De enfocarnos En lo que era Dios Ya digamos Que lo que era El día sabático Ya estaba abolido ¿Sí? Y empezamos Nuevamente A hacer lo que Estaban haciendo Los griegos Darle esa importancia Otra vez al hombre Darle esa importancia Al cuerpo Y a la mente ¿Mmm? Y Entonces Ahí ya Se viene Como un periodo De renacimiento Bueno También conocido Como el renacimiento Que era la palabra Que ahorita se me había ido Un periodo de renacimiento Para el ámbito deportivo ¿Sí? Específicamente Bueno Que nosotros Estamos hablando Aquí del atletismo Para lo que eran Las competencias De carácter atléticas Ahí nosotros Ya podemos ver Lo que son naciones Como lo que es Inglaterra Lo que es España ¿Sí? Y Más específicamente Lo que es Las islas británicas ¿Por qué razón Menciono Lo que son Las islas británicas? Bueno Aquí digamos que En Inglaterra Se empezó A retomar Nuevamente Aquellos deportes De carácter individuales Y Empezaron con lo que eran Los deportes De carácter grupales ¿Sí? Y empezaron también Otra vez Con lo que eran Las escuelas deportivas Pero En las islas británicas ¿Qué sucedió? Se empezó Nuevamente A hacer Aquellas competencias De carácter atléticas De carácter atléticas Entonces Se empezaron Con aquellas competencias De carácter atléticas Sacaron aquellas competencias Que estaban Que habían realizado Lo que eran Tanto los Griegos Como los romanos Y empezaron Y empezaron ya A adoptarlas Como tal ¿Sí? Empezaron a Forjar Esas competencias Y ahí ya es donde Empezamos a ver Lo que son las subdivisiones Del atletismo O las ramas Del atletismo Empezamos a ver Digamos Trajeron a correlación Lo que era Lo que les mencionaba Ahorita De los guerreros romanos ¿Sí? Con el lanzamiento De las piedras Y ahí ya empezaron Con lo que era El lanzamiento De De la bala También El lanzamiento De la jabalina ¿Sí? Y bueno Implementaron Otro tipo de pruebas Como lo Conocemos nosotros Actualmente Que era el salto Con pérdiga Y las pruebas De velocidad Enfocándonos En lo que eran Los ingleses Que como les mencionaba Pues estaban Haciendo un énfasis También En retomar Todo lo correlacional Con el Con el deporte Los ingleses Más específicamente Se estaban enfocando En las carreras Principalmente En las carreras De carácter De larga distancia Y resistencia ¿Sí? Eso Se empezó a dar Con el nacimiento O bueno No con el nacimiento Sino con Esas civilizaciones Lo que era La civilización inglesa La española Aunque poco Se tienen Aspectos Reconocidos De lo que era La española Y también Lo que Estaba mencionando Las signas De carácter Británicas Buenos días ¿Qué quieren? Entonces Les comento Ese aspecto De Fundamental Gracias No, no señor Entonces Sí, por favor Entonces Les comento Ese aspecto De carácter Fundamental Relacionado Con lo que son Las signas Británicas Ahí nosotros Podemos dar Una experiencia Neta De lo que se Conoce actualmente Como el atletismo ¿Sí? Y las pruebas Atléticas Ahí nosotros Bueno, como les estaba Mencionando Ahí ya se conoce Lo que es El renacimiento Perfecto Y ya nosotros Nos enfocamos Bueno Posterior a ello ¿Sí? Empezaron Se intentaron Dar como Esos tipos De olimpiadas O Ese tipo De competencias Más específicamente Bueno No sé si están Ese tipo De competencias Más específicamente Enfocadas O sea Lo que eran Bueno Las pruebas Que nosotros Estábamos mencionando ¿Sí? Nuevamente retomando Lo que eran Las carreras Los saltos Y los lanzamientos Entonces Para que lo tengamos En cuenta Y ya Posterior a ello Viene Lo que le demos A El varón Pierre de Coubertin ¿Ustedes tienen conocimiento Quien fue Pierre de Coubertin? No señor No señor Aquí se los escribo En el En el chat Para que porfa Lo busquen aquí De forma rápida Y mencionen Quien fue Pierre de Coubertin Y por qué Bueno Aquí el nombre Me quedó Buen escrito Y por qué Es importante En el ámbito Que nosotros Conocemos Profe Cuéntenme O sea Acá dice que Pierre Bueno Fue un pedagogo Que Historiador francés Fundador de los Juegos Olímpicos Modernos Y el Pentathlon Moderno Exactamente Eso es lo que nosotros le demos A Pierre de Coubertin Él fue Quien Fundó Los Juegos Olímpicos Que nosotros Conocemos en la actualidad ¿En qué año Se dieron esos Primeros Juegos Olímpicos? En 1896 Exacto En 1896 Se empezaron Con los Juegos Olímpicos Y si ustedes Logran denotar Las pruebas atléticas Bueno Que eso lo vamos a ver A lo largo Que vamos a ver Cada una de las pruebas Están Implícitas Desde esos Primeros Juegos Olímpicos ¿Sí? Todo lo que son Las pruebas de velocidad Las pruebas de Resistencia Los lanzamientos Y los saltos Están implícitas Desde esos Primeros Juegos Olímpicos Cuando nosotros Hablamos de esos Primeros Juegos Olímpicos Nosotros logramos Observar Que El atletismo Es el deporte Que ha estado implícito Durante Todos Esos Juegos Olímpicos De carácter moderno ¿Sí? Y se lo debemos A lo que es El varón Pierde cuenta Que él Quiso Recopilar Esas Olimpiadas Que se hacían En la antigua Grecia Que pena Y pues Empezaron Esos aspectos De carácter Fundamental Referente A lo que es Los Juegos Olímpicos Especialmente Lo que es El atletismo ¿Listo? Digamos que son Aspectos Para tener un poco Aquí En cuenta ¿Sí? Referente A lo que es La historia Del atletismo Si nosotros De pronto Ustedes Hacen una revisión Correspondiente A la historia Del atletismo Por medio Del internet Y demás Ustedes van a denotar Que referente A esa historia Se encuentran Muy pocos documentos ¿Sí? Diferente Como se podría ver De pronto En otro tipo De deportes Pues me viene A la mente Lo que es El fútbol De pronto El baloncesto En donde Como son Deportes Más actuales Se tiene Como un Una mayor Documentación En el atletismo Como solo Se tienen Esos indicios Que les mencionaba De las tres Culturas Antiguas De lo que era La Edad Media ¿Sí? Lo que era El Renacimiento Pues Los documentos Que se ven Son muy pocos Aquí les comparto Unas fechas ¿Sí? Para que las tengan Un poco en cuenta ¿Sí? Entonces Bueno A tener en cuenta Como les mencionaba Lo que es El año De 1896 ¿Sí? Que es cuando Empiezan Los Juegos Olímpicos En la época Moderna Bueno Este es el documento Que ustedes Pueden observar Dentro de lo que Es la plataforma ¿Sí? Y pues Esos Juegos Olímpicos Modernos Se dieron Lo que fue Atenas ¿No? Entonces Para que lo tengan Aquí un poco En cuenta Otra época Otra fecha Importante A resaltar Es esta 1912 ¿Sí? ¿Alguno de ustedes Que por favor Me haga El favor Y lea Este aspecto Que mencionan Aquí? Porque consideran Que es importante Relevancia 1912 Fundación En Estocolmo De la Internacional Amateur Athletic Federation IAAF IAAF Federación Internacional De Atletismo Aficionado El organismo Que continúa Rigiendo El atletismo Mundial 16 países En la lista Inicial Con J. Siegfried Edström De Suecia Como primer Presidente A efectos Oficiales El nacimiento De la IAAF Fue ratificado En Berlín Un año Después ¿Listo? Entonces esta fecha ¿Por qué es de carácter Importante? Como lo estaba mencionando El compañero Porque ahí prácticamente Es el nacimiento De lo que es La IAAF ¿No? Que como lo habíamos Hablado en una mención Anterior Pues es la Federación Internacional De Atletismo ¿Sí? Que es la que Actualmente Rige el atletismo A nivel mundial Entonces para que Lo tengamos ahí Un poco en cuenta Digamos que Ustedes pueden Encontrar aquí Estas fechas Dentro de este Documento Para que ustedes Lo tengan ahí Presente Para que ustedes Puedan también Realizar esta actividad Que les dejé En esta En esta Segunda semana ¿Listo? De pronto Para que le echen Una ojeadita Ahí A este documento Entonces Hasta ahí Hasta el momento Tienen alguna duda Alguna inquietud Referente A lo que es Un poco La historia Del atletismo No profe Ninguna Ok Muy bien Bueno Les voy a compartir Aquí A cada uno De ustedes Unos Atletas De carácter Fundamental Dentro de la historia Del atletismo ¿Sí? Para que Bueno Les voy a compartir Aquí Ya les menciono A uno de ustedes A quien va a buscar Para que Ahorita Me hagan Me hagan El favor Y lo socialice Entonces Ahí por medio Del chat Les estoy Compartiendo Los atletas Que les estoy Mencionando Que tiene una importancia Fundamental En lo que es La historia Del atletismo Eso Entonces Como pueden observar Aquí en el chat Les compartí A cuatro atletas ¿Listo? Ok Jesse Owens Katherine Switzer Gabriel Anderson Gabriela Anderson Y Jorge Perry Entonces En este momento ¿Qué vamos a hacer? Entonces Bueno Son cinco estudiantes Entonces Por favor Lo que es Katherine Vas a buscar Sobre lo que Es Jesse Owens Y ahorita Vas a socializar Porque Es importante En el mundo Del atletismo Y es competente En lo que es La historia ¿Sí? Gabriel Por favor Busca sobre lo que Es Katherine Switzer Perfecto David Sobre Gabriel Anderson Anderson Qué pena Que ahí sí El nombre Me cuesta un poquito Porque es En otro idioma Michael Sobre Jorge Perry Villate Ok Y Para que Espera Te le damos Un 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 atleta A lo que Es Diego Cubillos Para que busques por favor a Emil Zetaupiak ¿listo? entonces en este momento que vamos a hacer ustedes van a buscar sobre el atleta que les acabo de mencionar una breve descripción del atleta y por qué es importante o por qué hay que traerlo acá a correlación en lo que es la historia del atletismo ¿listo? entonces para eso les voy a dar un tiempo de 10 minutos ¿listo? ¿de acuerdo? ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? ¿alguna pregunta? ok, perfecto entonces, bueno, tienen 10 minuticos para que busquen rápidamente sobre el atleta y ya entramos en mención de por qué ustedes primeramente consideran que son importantes en la historia del atletismo ¿listo? y ya entramos en mención de por qué guardan en 2015 vendiendo el atletismo ¿listo? e ya entramos en mención de por qué Gracias. 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 desean compartir pantalla y mostrar bueno, una fotografía del atleta o algo así, o porque fue charaté importante, lo pueden hacer entonces empecemos con Jesse Owens ¿listo? ¿qué lo tenía Caterine? si no estoy mal, sí señor adelante Caterine, porfa bueno, pues ¿ya todos ven la pantalla? ¿ya la visualizo? ¿no se creen que los compañeros la logran visualizar? bueno, pues Jesse Owens es una atleta estadounidense que ganó fama internacional al conquistar cuatro cuatro pruebas, que fue la prueba de 100 metros 200 metros, alto de longitud y carrera de relevos 4 por 100 metros en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 bueno, en esa época pues fue considerado el mejor y más reconocido atleta de la historia pues con tres récords mundiales y bueno, en Estados Unidos se le hace como un reconocimiento que es el premio Owens que se le da al atleta al mejor atleta de pista y de campo del año bueno, pues ya básicamente eso pues es como lo más importante y creo que pues es muy importante mencionarlo pues dado que pues si no estoy mal fue el primer atleta que ganó las cuatro cuatro medallas de oro en estas cuatro pruebas y ya ok, Caterine entonces importante ¿cuál fue en las Olimpiadas donde él se presentó y ganó? en las de Berlín de 1936 ok si ustedes tienen connotación o tienen conocimiento las Olimpiadas de Berlín de 1936 se dieron antes de una fecha o un acontecimiento importante a nivel mundial ¿cuál podría haber sido? la primera guerra mundial en este caso la segunda ah, qué pena profe, ¿qué dijo? la segunda guerra mundial ¿cierto? y por eso las Olimpiadas se dieron en Berlín pero entonces ¿por qué es tan relevante este atleta a nivel de la historia del atletismo? primeramente lo que estaba mencionando Caterine ¿no? ¿cuáles fueron las pruebas que él ganó? 100 metros 200 metros saltó de longitud y carrera de relevo de 4 por 100 metros exactamente cuatro pruebas ¿sí? importante resaltarlo bueno como estaba mencionando ahorita Caterine que en su tiempo fue conocido como el mejor atleta del mundo pero él tiene un papel de carácter también fundamental por lo siguiente como ustedes pudieron observar o como ahorita lo mencionó Michael estas Olimpiadas se dieron previo a la segunda guerra mundial ¿sí? por eso fue que se realizaron también en Alemania recuerden que ahí Alemania era considerada o se estaba catalogando como una potencia de carácter mundial y Hitler hacía un énfasis neto en lo que era la raza pura ¿no? que por eso es que hay un dilema con con los judíos ¿sí? ¿y cuál era una de las características de esas Olimpiadas que aquella persona que ganara una medalla iba hasta donde estaba Hitler para que él le felicitar y le diera la mano ¿sí? Hitler estaba enfocado en la raza pura por ende puede ser quería que en las Olimpiadas todos los que ganaran o la mayoría fueran los alemanes ¿qué sucedió aquí con Jesse Owens? como lo acaba de mencionar Caterine él ganó esas cuatro pruebas ¿sí? y cuando él fue a que Hitler lo felicitara por aquella hazaña que había logrado ¿sí? sucedió un acontecimiento en donde Hitler no quiso salir a darle la mano a Jesse Owens pero a contradicción de todo lo que estaba mencionando Hitler Jesse Owens fue considerado como el mejor atleta de las Olimpiadas y aparte fue considerado como el mejor atleta a nivel mundial eso es un acontecimiento importante y por eso es que Jesse Owens pues resalta en lo que es la historia del atletismo no sé si de pronto ustedes tengan una correlación bueno de pronto nosotros que conocemos un poco de lo que son marcas deportivas entre Jesse Owens y lo que es la marca Adidas ustedes tienen conocimiento de que Adidas viene de Alemania ¿no? yo no sabía ni idea profe ¿no tenían conocimiento que Adidas venía de Alemania? no señor al igual que la marca Puma creo que era de dos hermanos alemanes ¿no? exactamente como lo menciona Diego eran de dos hermanos ¿sí? y la marca Puma se le conoce con el nombre de Puma porque uno de los hermanos pues como era un hombre bastante rápido lo apodaron en el Puma y por ende él a su marca le puso Puma y Adidas se esglosa del nombre del otro hermano que se conoce como que su nombre es Adidasler y la conjugación de las dos palabras de los dos nombres da como resultado Adidas ¿sí? entonces un acondecimiento también de carácter bueno llamémoslo así como curioso fundamental referente a lo que fue Jesse Owens fue que en el momento en el que se dieron las olimpiadas como hasta ahora Adidas estaba dándose a conocer o saliendo a relucir el creador de Adidas entonces en este caso Adidasler fue hasta los entrenamientos de los deportistas y cogió a Jesse Owens y lo que hizo fue regalarle una de las zapatillas que ellos estaban sacando en su momento que ellos estaban impulsando ahí lo cual a Jesse Owens pues le gustaron muchísimo y él las utilizó en lo que fueron las pruebas que mencionó ahorita Catherine ¿sí? pero entonces ¿por qué también lo traigo a correlación importante? porque cuando se finalizó la segunda guerra mundial este hombre Adidasler tenía pues su fábrica para confeccionar lo que eran los tenis o las zapatillas y en el momento que finalizó la segunda guerra mundial pues los estadounidenses que fueron los que finalizaron con esa segunda guerra mundial estaban prácticamente reconstruyendo o destruyendo varias llamémoslo así como edificaciones alemanas que eran donde tenían ocultados a los judíos y demás y cuando llegaron a la fábrica de este hombre de Adidasler iban a hacer la destrucción de la misma pues él no había sido partícipe de la segunda guerra mundial pero entonces iban a hacer la destrucción de la misma no hicieron la destrucción de esta porque Adidasler tomó una fotografía en donde aparecía regalándole las zapatillas utilizando y por lo mismo los estadounidenses pues cayeron en cuenta de que él no estaba en contra de lo que era bueno en ese momento el racismo ¿sí? entonces también es de connotación importante pues digamos que son datos curiosos para que ustedes un poco lo tengan ahí presente ¿ok? entonces de pronto algo más que adherir referente a a Yesy Aguasca ¿sí? que murió por cáncer de pulmón porque fumaba mucho ¿y ya? ahí sí grabes por ese lado ¿no? sí señor bueno entonces bueno es una atleta de carácter fundamental y que fue importante en la historia del atletismo ¿listo? gracias Caterin por compartirnos este atleta ¿ok? vale profe vamos con Caterin Switzer vamos con Caterin que te me cae ahora ahí ya ya lo he visualizar el resto compañeros la logra visualizar sí señor bueno adelante Witzer nació en Amber el 5 de enero de 1974 es una escritora comentarista de televisión y atleta y es más conocida como la primera mujer en correr la maratón de voz con un dorsal bueno y anteriormente fue la primera mujer en correr el maratón con un dorsal prueba que estaba destinada a solo competían deportistas varones en la maratón de voz de 1967 se logró escribir como Kate Switzer a partir de la línea de meta con un dorsal del 261 y cruzar la línea final después de 4 horas y 20 minutos en el transcurso de la carrera un comisario llamado Jock Slip que ejercía con el co-director de la carrera detectó que pues Kate Witzer efectivamente era una mujer entonces intentó detenerla salió detrás de ella y gritó sal de mi carrera y devuelverme la dorsal pero pues ella ya con la colaboración del novio de algunos corredores de la maratón que las contaron hacia la meta pues le impidieron que la sacaran y pues terminó de correr la maratón y pues aquí dice bueno pues mire que en 1974 ella ganó la maratón de Nueva York y pues se conoce como la primera mujer en correr la maratón y ya profes ok perfecto Gabriel entonces como lo estaba mencionando Gabriel Katherine Switzer fue la primera mujer en correr una maratón de forma oficial entonces si quieres deja de presentar un momentico la pantalla yo les presento aquí unas imágenes que se tienen referente a lo mismo entonces ¿por qué es importante la historia del atletismo? primeramente porque bueno ahí podemos empezar ya con el papel fundamental que se le da a la mujer en lo que es el atletismo ¿no? como estaba mencionando ahorita Gabriel únicamente lo que era la prueba de la maratón la corrían los hombres ¿sí? y ¿qué sucedió cuando ella dijo bueno yo quiero correr esta maratón ¿sí? en ese momento como lo mencionó Gabriel y como ustedes pueden ver digamos en esta fotografía ¿sí? ella empezó a correr la maratón en donde ustedes ven que solo hay hombres ¿sí? ¿qué pasó? un hombre bueno ahorita lo mencionó Gabriel que fue un oficial vio que era una mujer y lo que hizo fue intentar sacarla de la carrera digamos estas son las imágenes que se tienen de aquel día ¿sí? como ustedes pueden ver pues son bueno creería que son imágenes un poco fuertes para para lo que es el deporte y demás ¿sí? que una mujer pues en su momento intentando correr la maratón que solo lo corrían los hombres y la intentan sacar de la carrera pero como lo mencionó el compañero pues gracias a al esposo y unos compañeros que la estaban en ese momento rodeando o estaban corriendo alrededor de ella impidieron que lo hicieran y gracias a ella es que la mujer empezó a participar en este tipo de pruebas y anteriormente pues no se dejaba que la mujer participara en este tipo de pruebas o bueno ustedes lo van a ver ahorita que empecemos a ver todas las pruebas del atletismo ¿sí? que no se participara en este tipo de pruebas porque se considera bueno que no eran aptas para las mujeres que en muchas ocasiones podrían ser pruebas demasiado pesadas ¿sí? y aquí se digamos tienen conocimiento de cuál es la distancia neta de una maratón no, no señor aquí Erika menciona que no el resto de compañeros tienen conocimiento ¿cuál es la distancia de una maratón? como 41 kilómetros 42 kilómetros 42 kilómetros 42 punto alto listo ahí le están soplando pero sí son 42 mil 197 metros o sea 42 kilómetros con 197 metros ¿sí? esa es la distancia neta de una maratón y por ende se consideraba que la mujer no era capaz de correr ese tipo de distancias ¿sí? cosa que cogió aquí Katherine Switzer y dijo no, nosotros las mujeres estamos en la capacidad de correr eso y hasta más y por ella pues empezó ese bueno llamémosla en el ámbito deportivo como de esa no lo voy bueno podríamos mencionar como de esa revolución de carácter femenina por así decirlo entre comillas aunque lo puedo estar diagnosticando mal ¿sí? pero entonces ella fue la primera mujer en correr esa maratón ¿sí? pero entonces el dato más curioso es hecho que la intentaron sacar de la maratón si no hubiera sido por el grupo de compañeros con los que ellas iban ¿sí? y a partir de ello pues ya en cada una de las maratones que se estaban realizando ya se daba la participación neta de las mujeres ¿listo? entonces para que tengamos ahí presente a Katherine Fitzger dentro también de la historia del atletismo ¿ok? vamos entonces con Gabriela Andersen que no sé pronunciarlo bien eh, sí, ya comparto pantallas listo, David ya la pueden ver está cargando en el momento listo, yo ya la visualizo ¿el resto de compañeros ya la visualizan? sí, señor ok, gracias adelante listo eh bueno eh ella es una maratonista y fondista eh se ella es pues de Suiza pero se casó con un estadounidense y pues logró obtener doble nacionalidad por ese motivo en 1972 se logra ganar reje el campeonato suizo de 3000 metros eh un año después eh queda su campeona de 1500 y de 3000 metros eh así como de campo a través que no sé la verdad qué significa como de campo lo vamos a ver más adelante pero no no hay ningún ok tranquilo bueno el mismo año eh ella registra la mejor marca suiza en la maratón de Brownlingen entonces en ese entonces una disciplina para mujeres jóvenes en 1977 77 y 78 consiguió mejorar eh en Cittel simple no sé su mejor tiempo en una maratón después de un periodo eh pues de pausa empezó a otra vez a correr maratones y eh en 1983 logró ganar la maratón eh to cities y el 4 de diciembre de ganó la maratón internacional de California donde registra la mejor marca suiza con 2 horas 33 minutos 2 ese mismo año eh registra también con 33 minutos supongo que 29 segundos eh la mejor marca suiza en 10 kilómetros y en 1984 mejoró el mejor registro suizo en media maratón con una hora y 15 minutos eh hay un dato eh pues relevante e interesante de ella que fue que si no estoy mal en pues en los primeros juegos olímpicos que en los que pudo participar ella pues ya tenía eh creo que 39 años que fue 1984 eh y tengo entendido que en ese momento no se en la competencia en la que estaba practicando o participando eh no se podía eh aparte habían como unas acá lo tengo habían eh no se podía refrescar fuera de unos puntos fijos que habían habían como 6 o 5 y en el punto en el último punto que había para refrescarse o hidratarse eh esta competidora no pues no no se hidrató no pasó de largo y por eso pues eh cuando ya iba le faltaban 400 metros para llegar a la meta eh ella pues empezó como a a quedar sin sin fluidos corporales y a a tener como una como que no podía seguir pero se le acercaron como médicos para intentar ayudarla pero ya no quiso porque pues la la iban a descalificar si se dejaba atender entonces pues decidió eh continuar acá hay un video donde lo voy a poner todo donde pues se muestra ella como llega como agonizando ahí en los últimos 400 metros y se llegó en el puesto 37 de 44 corredoras competidoras y se tardó como 7 minutos en recorrer esos 400 metros o sea venía pues normalmente las otras competidoras venían trotando y ya pues venía bastante mal pero logró culminar la prueba David ¿Puedes hacer un favor? ¿Puedes pausar un momentico el video por fa? Pausa el video por favor David ¿Señor? Pausa el video y compártelo el link aquí al resto de los compañeros por medio del chat ¿Sí? para que cada uno lo vea de forma individual en este momento ¿Listo? Es que si lo compartimos por medio de la grabación cuando se suba al canal no nos nos pide derecho de autoría entonces no no nos deja subir como tal el video entonces para que comparte por favor el link para que cada uno de ellos lo vea en ese momento ¿Listo? Entonces miestras que ellos ven el video ¿Tienes algo más que adherir referente a este atleta? No, no señor Ahí es el link está en la parte de abajo de la página Entonces por fa cada uno de ustedes si no están amables en este momento pues le dan el link para ver el video correspondiente del atleta Entonces como lo estaba mencionando David bueno vean ese video y hacemos la correlación ya están ingresando el video ¿Me confirman? ¿Si tienen acceso al video el resto de compañeros? Sí señor ¿Listo? Entonces por fa para que lo vean aquí de forma bueno el video creo que solo tiene una duración de un minuto treinta también aquí estoy ingresando un minuto un minuto un minuto un minuto Gracias. ¿Qué tal? ¿Lograron visualizar el video? Sí, señor. Yo ya lo vi. Listo. Gracias, Caterina. Aparte de Caterina y el resto de compañeros, ¿lo logró visualizar el video? ¿Cómo, Gabriel? ¿No cansa escuchar? ¿Michael? ¿Diego? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, señor. Terminado de verlo. ¿Listo? Entonces, bueno, aspecto importante, mientras acaban de visualizar el video allí, y fundamental, bueno, estábamos hablando ahí de los Juegos Realizados en 1984, y fue donde oficialmente se dio la primera maratón en los Juegos Olímpicos a nivel femenino, ¿sí? Sí. Entonces, hasta esa época, la maratón únicamente en los Juegos Olímpicos la corrían lo que eran los hombres. Ya vimos ahorita con la Caterina y Switzer que empezó con la maratón, pero no en los Juegos Olímpicos por el lado femenino. Y aquí oficialmente, en 1984, se da esa primera maratón a nivel olímpico por el lado femenino. Y, bueno, se tienen dos datos curiosos en esa primera maratón. Un dato curioso que es un atleta que en el momento no tengo el nombre presente, la cual iba de últimas en la maratón. ¿Y qué sucedió? Como iba a mucho, pongámosle que iba a una diferencia de unos diez minutos con la penúltima, por así decirlo, ¿sí? En el momento en el que ella iba recorriendo la maratón, llegaron los oficiales y empezaron a decir que ellos ya tenían que desocupar lo que eran las calles para darle paso al tráfico y, por ende, que ella tenía que ya salir de la competencia. Cosa que obviamente ella no quiso, pero que al final prácticamente la obligaron a salir de la competencia para darle ya cabida a lo que era la ruta de los carros normalmente. Ese es el primer dato curioso que se tiene de esa maratón. Y el segundo dato curioso que podría ser un dato de superación y un dato, bueno, llamémoslo así, de metas, de cumplimiento de metas y demás, es el que ustedes están viendo en este momento con el video, ¿sí? En donde ustedes pueden ver ahí a Gaby Anderson, al finalizar la maratón, justamente la primera maratón de las mujeres, ella prácticamente ya no estaba en sus cinco sentidos, sin fuerza ni nada, ¿sí? Faltándole únicamente 200 metros para finalizar la maratón, ustedes pueden ver cómo es la llegada de ella, ¿no? Pero, bajo todos los impulsos que les estaban haciendo los guardias y los demás, los jueces y otras que se retiraran de la carrera, de la maratón, ¿sí? Que no la finalizaron, que le ayudaran para finalizarla, ustedes pueden ver que ella no optó por eso y lo que ella se propuso fue netamente finalizar esa maratón. Aunque ustedes logran ver ahí en el video cómo está llegando ella al finalizar. Entonces, es un dato también curioso dentro de la historia del atletismo, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan referente a lo que acabaron de ver? Pues, yo opino que es como el espíritu de un verdadero deportista, siempre finalizar o al menos terminar lo que comienza, lo que empieza. Pero, pues, no siempre las personas o los deportistas de alto rendimiento, pues, logran como generar o llevar el cuerpo a ese límite. Porque muchas veces ya siento que a ella le pasó fue que ya el límite físico le llegó a su punto máximo y tuvo como ese límite mental de que aunque no tenía ya nada de fuerza porque llegó, pues, pues, ahí se ve cómo llegó, pues, como que el límite mental es lo que a uno le ayuda como deportista, pues, muchas veces a finalizar aunque uno sienta que ya el cuerpo no le da más. Pues, pues, a terminar así sea, pues, no en el primer puesto, pero a finalizar porque muchas veces, pues, yo que monto el ciclismo de ruta, muchas veces me ha pasado que uno, pues, ya siente que no va más. Pero, pues, por ejemplo, yo nunca, toda mi vida nunca me bajaba de la bicicleta. Yo digo que prefiero devolverme. Yo siempre monto eso en montaña y yo digo que prefiero devolverme a bajarme de una bicicleta. Entonces, es como algo relacionado así. Uno ya empieza a jugar con la mente y aunque uno siente, pues, que no, que el cuerpo, que el físico de uno ya no le da más, pues, mentalmente uno quiere terminar, quiere lograr terminar, pues, lo que está haciendo su deporte. Ok, muy bien. Ahí vemos el papel fundamental de la mente, ¿no? Muchas ocasiones mencionan que 40% es del cuerpo y 70% ya es el papel de la mente. Sí, muchas veces las personas pierden alguna, alguna carrera, algún, alguna competencia por, porque su mente les juega un papel doble y no, y no porque en verdad no tengan la capacidad física o el cuerpo no pueda lograr lo que quieren. Ok, perfecto. Gracias, David. ¿Caterina, vas a mencionar algo? Pues, básicamente, lo mismo que dijo David, que, pues, de una u otra manera, pues, el dolor es mental y que cuando uno mentalmente quiere, pues, físicamente, pues, puede, por así decirlo. Exacto, digamos que ahí vemos la importancia de la mente en el ámbito deportivo, ¿sí? Y también, pues, bueno, retomando, llamemos que esa, bueno, la liberación femenina, por así mencionarlo, en donde ella denotaba en ser la primera maratona a nivel olímpico de forma femenina y aunque ella estuviera en esa situación de que prácticamente se le veía que no podía alcanzarla, ella enalteció también ahí un poco más el papel de la mujer, ¿no? Dijo, nosotros estamos en la capacidad de lograr esto y alcanzar esto y no me voy a dar por vencida hasta no cruzar la línea de meta, ¿sí? Y ahí entra con relación lo que ustedes mencionaban de la mente. Y entonces, por eso también ella es como una atleta importante en lo que es la historia del atletismo. Digamos que en esos Juegos Olímpicos se le dio más prioridad o fue más relevante ella en la maratón que la mujer que ganó la maratón de 1984. ¿Listo? Gracias por los aportes que acabaron de mencionar David y Caterina. Entonces, vamos con este atleta, Jorge Perri, ¿y por qué es importante? Este nos compete bastante a nosotros. Listo, profe, espere, comparto aquí pantalla. Adelante. No sé si logran ver ya. Sí. Sí. Entonces, bueno, Jorge Perri Villate, él es un colombiano, es bogotano, nació en 1910. Es de, pues, un padre inglés y una madre española. Y digamos que lo que destaca este deportista, pues, es el título como personal, como dice ahí, de que representó a Colombia, digamos que por primera vez en unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles de 1932 en la modalidad de maratón, ¿sí? Pues, pues, lo aceptó el comité olímpico y, aparte, pues, lo patrocinaron. Pero, pues, lastimosamente en el momento de la carrera, pues, cuando iba por los 10 kilómetros de la maratón, pues, se desmayó. Aún así, pues, recibió una medalla por mérito deportivo. Pero, pues, esta medalla no se suma, digamos que al tablero o al medallero olímpico, pues, histórico de algún modo. Pero fue como la primera presea obtenida, pues, por el país a nivel internacional. Y, pues, bueno, como dije anteriormente, pues, es como así el primer deportista colombiano. Siento que por eso es que estaba acá. Murió a la edad de los 36 años por un accidente en moto, ¿sí? Pues, viendo a su, ¿qué? A su lugar de nacimiento que, pues, fue en Zamaca, que es por Boyacá. Y ya, profe, ese sería, digamos, como el, digamos que la historia de Jorge Perri. ¿Sí? Ok, perfecto, Michael, muy bien. Y eso es, por eso es que lo traigo también a connotación en este momento. ¿Por qué razón? Porque fue el primer deportista colombiano en participar en unos Juegos Olímpicos, como lo estaba mencionando Michael en los Juegos Olímpicos de 1932. ¿Sí? Fue el primer deportista colombiano en participar en los Juegos Olímpicos, como lo mencionó Michael. A él lo patrocinaron todo. ¿Sí? Él no tuvo que poner nada, sino, bueno, recuerdo, si no estoy mal, vino una persona de Estados Unidos y vio que él era un atleta y dijo, listo, usted quiere participar. Y ahí empezamos a impulsar a Colombia a que participara en los Juegos Olímpicos. Importante porque era atleta y en la prueba que fue a participar fue en la maratón netamente. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver la correlación que hay entre lo que es la historia del atletismo y ese primer atleta colombiano que fue a participar en unos Juegos Olímpicos. Sí, lástima lo que estaba mencionando ahorita Michael de cómo finalizó, que pues murió muy joven. Pero gracias a él es que le empezamos a dar salida al deporte colombiano, especialmente por el ámbito del atletismo. ¿Sí? También pues ustedes ven nada más la connotación que se le hizo a él. Solo pudo recorrer los primeros 10 kilómetros, que como ya les mencioné, pues la maratón tiene son 42 kilómetros, pero por su participación y por ser el primer atleta de Colombia, pues se le dio una medalla de forma honorífica por haber participado. ¿Listo? Entonces es por eso se le trae aquí a correlación a Jorge Perry. ¿Listo? Michael, muchas gracias. Eso, profe. Y vamos a finalizar entonces con Emil Satopek. Creo que ya estoy compartiendo pantalla. Sí, ya lo puedo decir. Listo. Listo. Entonces el S1000, el hombre que cambia el running. Entonces cambió la forma de entrenar a fondo. Tuvo 5 oros olímpicos y 18 récords mundiales. Es un atleta checo. Tuvo reconocimiento por sus victorias en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948 y especialmente en los de Helsinki, que fueron en 1952. Murió a los 78 años por un derrame cerebral y nació el 19 de septiembre de 1992. Creo que eso. ¿Algo más que verís, Diego? No. Creo que no se me escapa nada más. Listo. Perfecto. Pues o sea, fue importante porque tuvo 5 oros olímpicos y lo que decía, o sea, pues tuvo 5 oros olímpicos y 18 récords mundiales. Entonces, pues, fue como importante por eso. Listo. Pues digamos que el caso de tener 18 récords mundiales ya lo hace un atleta de carácter supremo, ¿no? Nada más alcanzar un récord mundial es una hazaña que yo a nivel personal veo que es totalmente, bueno, primeramente el que alcanza un récord mundial es una hazaña de orgullo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, traer la correlación también a la historia del atletismo por eso, como ustedes estaban mencionando, como estaba mencionando ahorita Diego, pues hizo 18 récords mundiales, pero entonces, ¿cuál fue la hazaña más significativa que él hizo? Que como Diego lo mencionó, ahí cambió lo que era la historia del reunión o del hecho de correr, y es que él, en unos mismos Juegos Olímpicos, y así como ustedes lo han visto, digamos, por parte de Jesse Owens, que ahorita lo observaron, de pronto traemos nuevamente correlación a lo que es Usain Bolt, que ellos han ganado en diferentes pruebas de velocidad, medallas en unos mismos Juegos Olímpicos, han ganado de tres a cuatro medallas, ese hombre cambia esa historia del running porque él era un atleta de fondo, ¿sí? Y ha sido el único atleta a nivel mundial a lo largo de la historia que ha ganado tanto los 5.000, los 10.000 metros planos y la maratón en unos mismos Juegos Olímpicos, cosa que no ha conseguido ningún otro atleta, ¿sí? Que hasta el momento, pues, se consideraba una acción de carácter imposible, ya que entre los días de descanso que hay de los 5.000, los 10.000 y la maratón, máximo son tres días, digamos que son dos días, no sé si de pronto ustedes tienen conocimiento que a un atleta profesional solo se le permiten o el entrenador solo le menciona que puede correr dos maratones al año, ¿sí? Porque el desgaste es un desgaste supremamente alto y este hombre, ¿qué hizo? Corrió los 10.000, los 5.000 y la maratón en unas mismas Olimpiadas y los ganó los tres. Entonces, por eso es que también cambia un poco ahí la historia y por eso es que es importante traerlo a correlación. ¿Listo? ¿Algo más que hay referencia a mí? Lo del entrenamiento, o sea, su sistema de entrenamiento, como decía acá, que fue desarrollado por él mismo y tenía burlas, era ridiculizado. Y ya después todos empezaron a tomar la misma forma, el mismo método de entrenamiento de atletas a largo distancia. Que es algo que se puede ver, digamos, en muchos aspectos, ¿no? En ocasiones alguien que sale con algo nuevo, al principio puede ser tallado de loco, se pueden burlar de él y demás, pero que posterior a ello lo que hacen es copiar eso que la persona inventó, que es lo mismo que pasó con Enid Satupec. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Diego. Bueno, muchachos, hasta ahí, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud referente a lo que hemos visto en el momento hasta la fecha? Claro, los papeles de cada uno. Los papeles de los atletas que les mencioné, pues ahí sí dieron connotación, pues resalté mucho el papel de la mujer en esta historia del atletismo y de atletas que han sido importantes de la misma, ¿sí? También a nivel nacional. Entonces, bueno, el objetivo... Entonces, vamos a dar ya finalizada lo que es la sesión el día de hoy, ¿sí? Ya el tiempo que tienen ustedes restantes, por favor, es para que realicen la actividad correspondiente a la línea del tiempo. Referente a la actividad de la línea del tiempo, si ustedes pueden visualizar en la plataforma, aparte del documento que les compartí de lo que es la historia del atletismo a nivel mundial, se tiene un enlace de la historia del atletismo a nivel nacional. Entonces, en el momento en que ustedes desarrollen esta línea de tiempo, la idea es que metan tanto la historia a nivel mundial y la historia a nivel nacional, ¿sí? Recuerden que no netamente tienen que enfocarse en los documentos que yo les doy, sino que ahí también va la parte de trabajo autónomo por parte de ustedes y la parte investigativa. Perfecto. También mencionar para David que ya la habilité de la actividad de la semana pasada para que, por favor, la presente el día de hoy. Y, Diego, recordar que la entrega se hace entonces por medio del correo, por favor. Entonces, ¿ahí tienen ya inquietudes, dudas, referente a la actividad desarrollar y realizar? ¿Pero que la línea del tiempo se hace en el cuaderno o se puede hacer por plataformas? El formato en el que ustedes la deseen hacer es válido, ¿listo? Si ustedes desean la pueden hacer a mano, si ustedes desean la pueden hacer por medio de un formato, bien sea en Word, en PowerPoint, llamémoslo de un formato virtual, ¿sí? El formato que ustedes escojan está bien siempre y cuando la presentación sea la adecuada. Si ustedes van a entregar un trabajo a mano, que la presentación sea la adecuada. ¿Sí? A lo mismo si van a entregar un trabajo con un formato de carácter electrónico. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Listo, profe. Ya subí ahí la primera semana. Muy amable. Ok, perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, la sesión teórica la finalizamos el día de hoy en este momento. Ya saben que el tiempo que tienen restante es para que realicen la actividad y la suban. ¿Listo, muchachos? Vale, profe. Muchas gracias. Vale, profe. Gracias. Con tu correo.